Japón anunció este miércoles la prohibición de entrada a ciudadanos provenientes de 73 países, lo que equivale a alrededor de un tercio del mundo, como parte de sus restricciones para América y África principalmente a fin de evitar contagios por coronavirus, que al momento han infectado a 2.178 habitantes del país asiático. De acuerdo con el primer ministro Shinzo Abe, la medida se impondrá a partir del próximo viernes 3 de abril y estará vigente por tiempo indefinido, hasta que los casos por infecciones importadas disminuyan. Aquellos con estatus de residencia permanente y sus cónyuges, aun si son nativos, también estarán sujetos a esta medida si intentan regresar a Japón desde cualquier otra parte del mundo que forme parte de los países que integren el listado.